Muy, pero muy buenas tardes. Este es un video nuevamente donde vamos a hablar de cosas que tienen que ver con el mundo de la programación, el mundo de sistemas. Porque digamos que el canal, también que si bien trata mucho sobre temas de cursos, tutoriales y todo eso, también la idea mía en este canal era hablar de muchas cosas que pasan en el mundo de programación, de sistemas, jugar, lo que sea. Todos los bichos raros que habitamos este mundo. Y hoy lo que quería hablar es sobre un tema que estaba hablando con amigos el otro día, que estaban buscando trabajo y que dentro de esas miles y miles y miles de entrevistas técnicas y de entrevistas en general, hay todo un mundo de cosas que pasan para las cuales hicimos mucha catarsis y que a mí me ha pasado en su momento y que a muchos les ha pasado en su momento. Y nos dio un montón de temas para hablar. Y quería tratar alguno de ellos que es el tema de las entrevistas técnicas. A mí me toca estar de ambos bandos del mostrador, porque muchas veces fui a entrevistas técnicas con distintos resultados. También me ha tocado, y a veces me sigue tocando, tomar entrevistas técnicas. Y tengo una forma de verlo que a muchos quizá en la industria no les guste mucho, o no les simpatice demasiado. Pero que esto es una opinión y me encantaría que dejen en los comentarios qué opinan, qué les parece. Porque sí, porque no. Acepto cualquier crítica a lo que estoy diciendo. Pero, en muchas ocasiones, lo que pasa es que les toman un examen técnico en el cual les dicen, bueno, tienen media hora para resolver esto y esto y esto. Y les ponen un IDE, muchas veces que están en internet, que otra persona es de otro lugar, en otra habitación, en otro lugar, en otro lugar del mundo, en donde sea, puede estar viendo en tiempo real qué es lo que están programando. HackerRank. Yo puse un video sobre HackerRank hace poco, tiene una herramienta de esas que la gente de distintas empresas puede contratar para tomar exámenes, sirviendo lo que está escribiendo todo el tiempo. Y realmente no me gusta la forma en la que se toman esos exámenes. Yo prefiero tomar exámenes y decir, bueno, la entrevista técnica, si la vamos a tener tal día, toma, tenés tres días para resolver tal cosa, que va a ser mucho más difícil que esa media horita que te dan para resolver algo, pero que no tenés esa presión. Porque muchas veces, ¿qué les dice esa entrevista, no? Les está diciendo, miren, acá van a programar bajo presión, porque tienen media hora para resolver esto, esto y esto, y van a estar recontrapresionados. Entonces, ¿qué les está diciendo? Que su trabajo puede llegar a ser eso también. Presión. O sea, ustedes quieren trabajar en un lugar donde digan, tómen, vamos a estar mirando todo el tiempo, tienen media hora para resolver esto, ya, resuélvanlo, 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 ¿cómo va? ¿cómo va? ¿cómo va? Es terrible. Realmente no me gustaría trabajar en un lugar donde tenga que trabajar con esa presión. Sí, puede ser muchas veces para cargos más juniors, que se les pida resolver pequeños algoritmos, pequeñas cosas. Muchas veces yo trato de, inclusive, de tomarlo en papel, que me escriban en papel cuál sería el algoritmo que resuelve tal problema. Muchas veces en pseudocódigo, salvo que necesito una tecnología en particular, que ahí, bueno, sí, necesito que me resuelvas esto. Pero trato de que sean cosas puntuales, chicas, y que ya venga a la entrevista técnica con alguna especie de examen, trabajo práctico, ya hecho, que tiene más sentido, ¿no? Que decirle, bueno, tenés media hora para esto, porque si justamente en ese momento, en esa media hora, no te sale porque te pusiste nervioso, porque te están diciendo, tenés media hora para esto, ya, sacalo, 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 mucha gente se va a caer, muchos talentos se van a perder por esa presión, porque generás presión al hacer eso, y realmente, aparte, habla mal del trabajo en sí mismo, que es lo que yo les decía antes. Habla de que su trabajo va a ser lo mismo, va a ser eso, va a ser estar presionado en proyectos prendidos a fuego, y muchas veces no lo saben captar, en muchos lugares si toman ejercicios son bastante complejos a resolver en muy poco tiempo. Y a mí me parece triste, me parece malo eso, me parece generar una presión que no tiene nada que ver con el momento, y quizá lo que habría que hacer es hacer estos exámenes de otra manera, de una manera que la persona que lo tiene que programar se sienta cómoda, o sea, evidentemente hay que buscar una manera de ver si la persona tiene los skills para ese trabajo, pero salvo que me digan, mirá, este es un trabajo que vas a estar todo el tiempo bajo presión, así que tomá, te doy media hora para resolver esto, porque ya, 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 tienes que resolverlo. Y ahí, bueno, está bien, pero ya sé desde un principio que mi trabajo, mi día a día, va a ser bajo presión, y ahí eso tiene algún sentido. Quisiera saber si tienen experiencias de este tipo, que me las comenten, que me digan qué les parece, qué opiniones tienen, si tienen una opinión encontrada con la mía, no hace más falta que decirlo. Yo puedo discutir y debatir esto durante horas, porque con amigos tuvimos este tipo de debates hace poco, así que bueno, pongan abajo en los comentarios qué les parece lo que estamos hablando, y cómo les gustaría a ustedes que sea, cómo ustedes toman entrevistas de trabajo técnicas. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.